¡Aplausos! Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la cruz a que te invito Por tu calor a mi vida En mi piel no a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella quien me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella quien me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falla Cómo brilla muerte y anda Y ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Me da la vida Y nadie más Cuál de mi vida entre la noche Ella me da la vida De la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un barco con tu amor Cada día una conquista Llegando agonismo Y es ella también Vivo por ella Porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Yo vivo también Yo vivo también Por ella también Por ella también Yo vivo 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 también Gracias.